Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren, vamos a platicar de casi a punto de lograrlo y siempre no, ¿por qué? Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3, comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que Ellas Quieren. Y bueno, hemos estado platicando en el transcurso de la semana sobre temor al éxito. Hemos hablado como, bueno, pues todo mundo quisiera tener éxito en algo, llámenlo como usted lo llame, éxito. Pero no todos están dispuestos a pagar la factura del éxito. Y otras personas no están acostumbradas a las malas rachas y se piensa que tener éxito es que siempre se logren los objetivos o las metas. Y cuando no se logran, entonces nos vamos para abajo, ¿no? Y difícilmente nos podemos levantar de esa. Hay algunas personas que tienen una mala racha, aprenden de eso, siguen adelante y bueno, fue simple y sencillamente un bache, no un precipicio. Pero hay otras personas que le tienen miedo al éxito y ayer empezamos a hablar con la psicoanalista Gaby Maldonado acerca de esto, ¿no? Es cómo le tengo miedo al éxito, qué es lo que pasa, que ya casi, casi, casi lo logro y luego siempre no se da. Y podríamos pensar que es el destino, el karma, muchísimas cosas. Y ayer dejamos así como algo en suspenso, algo como en pausa. Y decíamos que para poder tener éxito, para poder tener logros, pues primero necesito saber que esos logros los genere yo. Uno de los principales factores por los cuales no puedo yo lograr mis metas o tener éxito en el ámbito en el que usted elija, que puede ser en el ámbito de pareja, que puede ser en el ámbito profesional o en el ámbito empresarial. Una de las razones es porque hay una lealtad invisible al clan. En el mundo animal, lo más peligroso es ser expulsado del clan, no tener un grupo. Somos seres gregarios. Y para el ser humano, así como para los animales, su grupo es la manada y permanecer en la manada les da cierta seguridad porque no se viven tan vulnerables. Entonces, para los seres humanos, la manada sería la familia, ¿no? ¿Qué sucedería si yo pudiera lograr lo que mi familia, lo que mi clan no ha logrado? Estaría yo generando, tendría yo un conflicto de lealtad, ¿no? O el síndrome del culpable, del sobreviviente. Hay un síndrome del sobreviviente que se puede ver en menor escala en estas familias en donde uno de ellos puede salir a flote. Y como usted podrá darse cuenta en las familias, cuando uno tiene éxito, se vive como comprometido a jalar a toda la familia, ¿no? Estas empresas familiares en donde uno de los hijos es el que logró establecerla, ahí todo mundo tiene vela en ese entierro, ¿no? Uno de ellos es la secretaria, otro de ellos es el de mantenimiento, otro de ellos va a ser el que tiene la farmacia, otro es el que tiene los entregos, otro es el que hace las citas, otro es el que se encarga de la logística. Pero es como este compromiso que se vive de tener que proveer a los demás hermanos o familiares porque es algo que yo estoy gozando, disfrutando, que ha rebasado la media de mi familia. Y entonces meto a toda esta familia mía y esto me ayuda como a sanar un poquito la culpa de haberlo dejado atrás, sí, pero también me garantiza permanecer también en mi clan, también en mi grupo, no ser expulsado del grupo. Hemos visto en muchas ocasiones como aquel hermano o hermana que le va bien, muchas veces le dicen, bueno, es que este nomás ganó dinero y se convirtió en otra persona o a este le fue bien y nos trata a todos con los pies o a este se le subieron los centavos. Y por un lado, no sé de dónde muchos familiares se sacan que como a él le va bien, tienen la obligación de ayudarnos y como también esto se queda enganchado esta persona en donde de verdad se vive con la obligación de ayudarlos. Cuando la realidad es que no todos tenemos por lo que trabajamos, dijera Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, no sin embargo, existe esto hay personas que no quieren pagar ese costo o bien de salir expulsados de la manada o bien de tener que cargar con toda la parentela en este negocio o bien de vivirme como criticado. Y las principales figuras, las que aquí van marcando la pauta siempre van a ser los padres, papá o mamá, para un hombre le va a ser mucho menos fácil alcanzar el éxito si su padre no lo alcanzó, porque eso de superar al papá de verdad nos genera conflicto, mucho conflicto y cuando se logra entonces la tendencia es tomar al padre y llevárselo a su empresa, lo cual es la cosa más complicada del mundo. Porque un padre recibir órdenes del patrón que es su hijo es difícil porque se contamina la relación. Lo mismo sucede cuando la hija tiene éxito en algo, tiene un negocio próspero y se lleva a trabajar a los padres con ella. Porque recibir órdenes de parte de los padres, ahora imagínese si también aquí tiene liderazgo o mando el esposo, que los padres reciban órdenes del esposo de la hija o de la hija. Esto va a generar conflictos en la relación de la pareja de la hija, en la relación padre e hija, madre e hija y esto por supuesto que nunca es un gran acierto. ¿Y qué pasa? Que de ser un negocio muy, muy próspero, cuando estos conflictos empiezan a generar, el negocio decae y es el precio que se tiene que pagar por seguir permaneciendo o perteneciendo en nuestro clan. Y claro, pero por supuesto que esto no es un proceso consciente. Esto es un proceso totalmente inconsciente. Pero esta es la fuerza, la fuerza de la familia. Por eso ayer hablaba Gabriela que para poder nosotros tener éxito poco, mucho, como usted lo mida, logros, lo primero que tiene que hacer es aprender a separarse de la familia, de los padres. Y separarse no es cambiarse de casa. Separarse no es irse de casa a vivir en un departamento. Separarse es separarse mental y emocionalmente y saber que no somos apéndices de los padres y que lo que hace la mano hace la atrás tampoco. Que yo soy un individuo totalmente separado de mi familia, aunque pertenezco a esta familia. Mis raíces ahí están, sí. Y mi sentido de pertenencia me dice que yo no nací en una maceta, que nací en la familia de los González. Pero que los González están, los González ricos, los González pobres, los González nerds, los González músicos, los González pintores y los González que son un verdadero despiporre en la familia. Y pero que todos de toda esta familia yo también pertenezco. Pero cuando queremos permanecer en esta situación mueganesca, que esto es mucho de nuestras familias mexicanas, nos cuesta mucho trabajo separarnos. ¿Por qué? Porque ser expulsado del plan. La separación se vive como una expulsión y no lo es. Es un proceso madurativo necesario. Y nosotros desde muy pequeños empezamos a tener este tipo de comportamientos que de a poco se van matando, aniquilando gracias a nuestras figuras paternas. Por ejemplo, ¿cuál es el primer intento de individuación de un niño por él mismo a la edad de los dos años que son los tremendos dos? Cuando el niño dice no, cuando dice esto es mío, cuando el niño hace berrinche, cuando no se quiere comer la papilla de calabacita que le hizo la mamá toda la mañana, cuando él prefiere comer plátano en lugar de manzana. Pero ¿qué es lo que hacemos los papás? No respetamos ese no, claro, muchas veces con una muy buena intención. Pero que me diga una madre que no ha sentido coraje ante el berrinche de un niño o ante la aventada de la manzana o ante la escupida de la papilla y que no sienta ese coraje, yo le digo, me está diciendo mentiras, porque por supuesto que sentimos coraje. Sentimos coraje porque sentimos que no nos obedecen y no lo podemos ver como que es de los primeros intentos para poder separarse y ser un individuo. Pero claro, en este momento lo hace con muchísimo miedo y tenemos toda la autoridad. Y el segundo tiempo, pues el segundo tiempo es cuando es la adolescencia. Claro, con un mayor grado de dificultad, porque a un niño de dos años lo metemos en el corral, en la cuna, lo ponemos en el cuarto, nosotros nos salimos y se terminó el problema. Pero a uno de 14, guárdalo en un cuarto, en una cuna o en un corral y eso no va a ser posible. Pero entonces le empezamos a quitar porque no se adecua a lo que yo quiero, no digo a las normas, a lo que yo quiero. Le quito el celular, le quito la televisión, le quito la salida, le quito la bicicleta, le quito los permisos, le quito el dinero, porque el chico no se adecua a lo que yo quiero. Y digo a lo que yo quiero porque es muy diferente no acatar una regla a no acatar lo que yo quiero. Va a decir, es que lo que yo quiero es la regla. Ya lo hemos platicado en otro momento. La regla deberá de estar sustentada en valores, porque si no, entonces es al antojo de los padres. Vamos a seguir con el tema y vamos revisando qué tanto usted se ha separado por propia voluntad. Si ya se salió por la puerta de adelante o por la puerta de atrás o simple y sencillamente queda atrapado en esa casa. Vamos a corte y regresamos. Regresamos a su programa lo que ellas quieren. Y a ver, tengo aquí varios mensajes y mira, por ejemplo, voy a leer un inbox. Cuando me lo ponen por inbox, digo yo que es privado y entonces no doy el nombre. Pero una chica me dice, la verdad es que en mi familia siempre se ha enaltecido ser pobre y bueno y se ve con desprecio a los que son ricos y exitosos. Y sí, cuesta mucho salirse y no sentirse culpable. Acabo de terminar un curso muy importante en mi vida y quiero para el próximo año hacer un curso avanzado en el mismo tema. El comentario de mi papá cuando le comenté fue, no creo que lo puedas hacer. Lo veo muy difícil, a pesar de que no les pido dinero ni nada. Duele, pero la única forma es romper y no escuchar estos comentarios aún cuando vengan de los padres y crear el destino propio. Culpa y dolor, pero ya pasará. Un abrazo y muchas gracias por el programa. Muchas, muchas, muchas felicidades. Esa es la actitud, claro. No lo van a ver bien, no, no lo van a ver bien. Y sus razones pueden tener, lo pueden considerar peligroso. Puede sentirse cierta envidia de como tú sí pudiste y yo no me atreví. No que yo no pude, porque yo no creo en el no puedo, creo en el no me atrevo. Creo en el no quiero, creo en el no tengo miedo de hacerlo, ¿no? De arriesgarme. Pero en el no puedo, bueno, pues no. La realidad es que no. Pero independientemente de por lo que sea, ¿usted cree que los padres pueden tener envidia de los hijos? Claro, pero por supuesto que pueden tener envidia de los hijos. Claro que sí. Pero está mal, no somos humanos y los padres también somos humanos. Y pueden, podemos tener envidia de los hijos, pero por supuesto que podemos tener envidia de los hijos, ¿no? Que a veces no nos demos el permiso de decirlo, es otra cosa. Pero por supuesto que se puede tener envidia. Pero no es, a veces los propios hijos alimentan la envidia, la envidia de los padres. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga más recursos que mi padre no me da ningún derecho, ningún derecho a querer tener autoridad sobre mi padre. Una cosa es que la vida me haya bendecido con estos recursos y otra cosa es que por estos recursos yo me ponga en una silla que no me toca. Los órdenes del amor son muy claros y las jerarquías también. Y los padres siempre estarán primero que nosotros. Y yo no puedo tener autoridad sobre mis padres. Y esto es algo que se observa mucho con hijos que tienen recursos, en donde quieren tener autoridad sobre los padres diciendo qué hacer, qué no hacer, dónde vivir, dónde no vivir, cómo moverse, cómo sí moverse, cómo no moverse. Y muy probablemente la madre, si es un hijo varón, la madre lo pueda aceptar con buen agrado, pero el padre no. Y lo mismo, no puede una madre, no va a aceptarlo de la hija, pero el padre sí. De la hija no lo va a aceptar porque no puede haber dos reinas en un panal. Y lo mismo sucede con los hombres. Entonces, el hecho de que el hijo o la hija tengan más recursos no les genera ningún derecho de ponerse por encima de los padres con una autoridad que no les corresponde. Y desgraciadamente esto pasa mucho. El hecho de tener posibles, dijera alguien, nos da cierto poder, pero no sobre los padres. Pero por el otro lado es cuando los padres ven que los hijos están a punto de superarlos. Muchos, yo no digo que todos, no estoy generalizando porque luego me empiezan a crucificar, no. Pero muchos padres no permiten esto de los hijos. ¿Por qué? Porque se pierde el control de los hijos. ¿Usted cree que son muy lindos los papás que meten a los hijos a trabajar en su empresa? La verdad es que no. El otro día yo decía, no me acuerdo si fue aquí o fue en un curso, que tenemos la creencia de que los padres damos la vida por los hijos. Y créame que no es verdad, ¿eh? No, esto no es cierto. El asunto es al revés. El asunto es totalmente al revés. Son los hijos los que muchas veces dan la vida por nosotros, no los padres. Cuando un padre mete a su hijo a la empresa, quiere que este hijo preserve su legado, su institución, sin importar nunca si ese es el sueño del hijo. Pero si yo he trabajado tantos años, lo que quiero es que tú lo tengas también esto, ¿no? Cuando no era el sueño del hijo, era el sueño del padre, simple y sencillamente. Y entonces el hijo, para no ser expulsado del clan, va a tenerlo ahí. Pero este hijo no tiene ningún poder en esta empresa, porque siempre las instrucciones y las órdenes las seguirá dando el padre. Y entonces el hijo nunca va a poder superar al padre. Hay unos que, bueno, conchamente dicen, aquí tengo casa, pájaro y alpiste, ¿cómo para qué me preocupo? Y permanezco ahí, ¿no? Pero hay otros hijos que con toda la culpa del mundo rompen con esta secuencia, se salen, y cuando están a punto de lograr algo propio, fracasan. ¿Por qué? Porque no pueden con la culpa de no haber seguido el sueño de los padres. Y por favor, entiéndalo. El sueño del padre era del padre. Sus sueños son sus sueños. Como los sueños de sus hijos serán los sueños de sus hijos. Muchas, en muchas ocasiones, y yo no digo que seamos tan maquiavélicos y tan perversos como para pensarlo de una manera consciente. No quiero que mi hijo me supere, porque entonces pierdo el control sobre él. No, pero sí es un proceso inconsciente. Porque si el hijo me supera, el padre y la madre pierden totalmente el control sobre el hijo. Dice, a mí me pasa que de tener un buen trabajo o tener un buen negocio, de repente todo se viene abajo. Y en realidad, nunca le he tenido miedo al fracaso y siempre inicio todo con la mente que va a ser un éxito. A pesar de que en mi familia siempre he sido la fracasada inmadura, y mis padres me sobreprotegen, que me han obligado a hacer las cosas escondidas. Y cuando se enteran es cuando veo que las cosas se van para abajo. Claro, debido a que mi papá se siente Dios y todo poder. Ok, esta participación era de ayer. Muchísimas gracias. Mira, quiero que te des cuenta de esto. Y qué curioso, que solamente en el momento que tus padres se dan cuenta, es cuando tu negocio se va para abajo. Y tú podrás decir, es que ellos me echan la sal. No. El error es iniciarlo a escondidas. El que elige renuncia, y tengo que renunciar en muchas ocasiones al reconocimiento, a la aceptación de mis padres para ser yo. Esa es la clave. Si tú lo inicias a escondidas, por supuesto hay algo que se llama profecía autocumplida. Y aunque tú no lo creas, los niños lo que quieren es que los padres estén felices y que los padres se sientan contentos conmigo. Pero esto es un pensamiento sumamente infantil. Es normal que un niño quiera agradar a sus padres y por eso hacen puchero, y por eso hacen caritas, y por eso hacen gracias, y por eso hacen ojitos. Porque llega a los papás a ver unos ojitos y hacen ojitos los niños. A ver un puchero y hace un pucherito al niño. Porque, ¿qué es lo que quiere el niño? Agradar a sus padres. Pero, ¿por qué? Porque sin sus padres el niño es, corre un peligro. El niño no puede sobrevivir sin los papás. Y entonces, o hace ojitos o hace ojitos, pero tampoco nos queda así de claro, vamos, ¿no? El niño lo que quiere es agradar a sus padres. Pero cuando somos adultos, agradar a los padres no pone en peligro nuestra vida si no los agradamos. Y eso es lo que tú tienes que darte cuenta, Klaus. No agradar a tus papás. No corres peligro. No empieces las cosas escondidas. Enfréntalos. Renuncia a la aceptación, al reconocimiento de parte de los papás. Porque entonces se cumple la profecía. Mi padre dijo que yo iba a fracasar. Yo hice algo en contra de lo que él esperaba y yo merezco un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Bueno, pues que mi negocio fracase. Y entonces, agrado a mi padre con mi fracaso. Porque él lo dijo. Y más, si tu papá se siente Dios, entonces yo por fin estoy dándole el gusto a mi papá de que su profecía se cumplió. Y yo obtengo reconocimiento, aunque sea a través de la fracasada. Sí, le reconfirmó lo que él me dijo. ¿Te das cuenta cómo está así de enredado el asunto? Así que, Klaus, el próximo que pongas, notifícalo. Con pancarta y todo. Inaugúralo. Haz una fiesta. Invita a tus padres. No van a ir, te lo digo. Pero, al menos, ya empezaste de una manera diferente. Vamos a corte. Ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Tengo participación del día de ayer y de hoy, ¿sí? Sí la vamos a leer. Yo le agradezco a mi productora que me haya pasado los WhatsApp que el día de ayer me quedaron pendientes y otros que están aquí. Y, bueno, voy contestando también los que me mandan por inbox a mi Facebook, Alicia Soltero Medios. Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Pues separándonos. Hay un proceso de separación e individuación. Para yo poder tener un logro propio, tengo que ser un individuo primero. Y para poder ser un individuo, me tengo que separar de mis padres. Y para separarme es un proceso. Y puedo hacerlo por la puerta de atrás o puedo hacerlo por la puerta de adelante. Pero separarme nunca va a ser grato. Bueno, no, no, exagero. No siempre, no, no nunca. Generalmente no va a ser grato. ¿Por qué hay pérdidas? Por los dos lados. Por un lado, nuestra cultura no está acostumbrada, sobre todo en las mujeres, a que los hijos se vayan sin, las hijas sobre todo, se vayan a vivir solas, sin casarse. Es como está buscando el pase para irse de loca, ¿no? Si bien nos va. Y en los hijos, lo que pasa es que irse también al reventón. Pero ese es el primer paso. Es podernos ir por la puerta de adelante y decir, hasta tal día voy a vivir aquí. Yo les quiero agradecer. Han hecho muchísimo por mí. Lo que soy, se los debo a ustedes. Y hicieron un buen trabajo. Y en el momento que yo salga de mi casa, ustedes se van a graduar como papás. Esta va a ser su casa. Ustedes tienen sus reglas. Y yo voy a ir a construir la mía y a construir mis reglas. No le van a aplaudir. No. Probablemente su madre se ponga deprimida. Sí. Lo más seguro que se deprima. Probablemente, sobre todo si es hija, el que se va a poner peor va a ser su papá. Sí. No le van a hablar en algún tiempo. Sí, así es. Y salirse de la casa no nos garantiza nada. Lo que tengo que hacer es primero salirme y después renunciar. Una renuncia amorosa a dejar de ser el niño de mamá o la niña de papá. Tengo que renunciar a esta parte mía para darle la bienvenida a la parte adulta, a la parte madura que yo soy. Y esta renuncia implica que no me van a aplaudir mi salida, que no van a abrazar mi salida, que no van a aceptar mi salida, pero que aún así me voy a salir. Y que van, bueno, a dar toda serie de predicciones negativas, pero usted va a confiar en que tiene todos los recursos para poder hacer. Y que si le va mal, algo aprenderá de eso. Y que, bueno, si le va bien, también, ¿no? Y que va a haber momentos en que van a ser malos, sí. Y bueno, sí, también. Porque nada es para siempre. Nada, absolutamente nada es para siempre. Pero usted ya sabe que el camino al éxito es, ¿se acuerda que yo se lo platiqué lunes o martes? Entonces, una persona que brilla tiene muchos ojos detrás de ella, muchos. Y el gusto no es ser como ella. El gusto es apachurrarla y ganarle. Tristemente, pero así es. Porque no hay victoria más sabrosa que ganarle al mejor, ¿verdad? Y eso se disfruta. Y hay que entender que habrá momentos en que así será. Y que habrá alguien que me va a ganar, sí. Pero que eso me va a obligar a hacer algo más con mi vida. Y que yo tengo muchos más recursos. Y que el éxito es algo que yo tengo que ir construyendo en el día a día. No es un lugar a donde yo llego, me siento, saco un coco abajo de una palmera y lo disfruto. El éxito se va disfrutando en el día a día. Y se va logrando en el día a día. Y se va construyendo en el día a día. Entonces, hoy usted ya tiene muchas herramientas para eso. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Dice, trabajo hace 18 años en una universidad. Mire, eso de tener 25, 28, 30, 18 años en una universidad, en una compañía, es como seguir viviendo de papá, ¿eh? Dice, hace un tiempo postulé a otro trabajo dentro de la misma institución. Era un trabajo que se ajustaba al 100% a mi perfil. Pero me pagarían lo mismo que ganó actualmente. Tuve emociones encontradas cuando estaba postulando. Sentía temor al futuro e inseguridades. Pero finalmente estoy tranquila. Ya que me quedé en mi trabajo, el cual me deja tiempo para compartir con mi hijo, aunque me hubiera facilitado más la vida si me hubieran pagado más para cumplir mis compromisos. Bueno, aquí está bastante claro. Yo no quería... ¿A mí de qué me sirve ser la directora de la empresa si van a seguir sin pagarme? Mejor, prefiero quedarme con el trabajo que tengo y no me complico. Pero habrá personas que lo que les interesa es el nombre y entonces se vale. Pero lo importante es tener claro qué es lo que quiero, ¿no? Dice, muchas personas me dicen que me voy en muy buen camino en donde entreno, soy atleta y compito. Pero de repente me deprimo porque creo que no soy tomada en cuenta y siento que no estoy avanzando, aunque los demás me dicen que sí. Sí, ayer mi esposo me dijo que me saboteo y que veo las cosas de una manera negativa y justamente me acordé de ti y del programa. El detalle es, ¿por qué me siento muy bien? Siento que todo marcha bien y de repente me da depresión. No, creo que te da miedo. A veces estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal que cuando nos está yendo bien, sentimos que es cuando nos está yendo mal. Es déjalo pasar, no te estaciones en este sentimiento. Déjalo que pase, ¿sí? Déjalo que pase, se va a ir. Pero si lo alimentas con tus pensamientos, le estás dando galletitas, pues se va a quedar ahí y va a acampar en tu vida, ¿eh? Lourdes, siento tener capacidad de crear, estudiar, trabajar. Lo hago, pero me autosaboteo, regreso frustrada, enojada y a veces siento caer más bajo. Ejemplo, corrí a cuidar a la nieta enferma. Dejé el trabajo. Me checa, además, lo último, el último comentario antes del corte. Yo enfrenté, yo frente a mi pareja, creo, hicieron el programa para mí. A este fue de ayer, no lo entiendo mucho, pero bueno, Lourdes. No me dices cuál es, de qué manera te autosaboteas. Es lo que no me dices. Cuando alguien me dice, me autosaboteo, necesito que me diga cómo, para ver si realmente está utilizando el término cómo va. Me he dado cuenta que los logros que he tenido antes que míos son de las personas que me rodean, pues siempre me están alentando. Yo le tengo miedo al cambio. ¿Tendrá esto algo que ver con el miedo al éxito o es baja autoestima? Todos le tenemos miedo al cambio. Por muy alta o baja la autoestima, todos le tenemos miedo al cambio. Todos, ¿sí? Porque es algo desconocido. Y mientras, yo creo que aquí tienes que reconocer, decir, el logro es mío. El apoyo lo he obtenido de los demás. Pero el logro es mío. Esto de las falsas modestias que nos enseñaron en el catecismo, por favor, salte esa rayita. Hay huevos que se tienen que cacaraquear. Por ejemplo, el tener unos muy bonitos ojos, ¿qué ha hecho usted para tener unos muy bonitos ojos? Nada. Esa fue una bendición. Esa fue un regalo. ¿Qué ha hecho usted para poder leer sin lentes? Nada. Eso es un regalo. Pero, ¿qué ha hecho usted para ganar esa carrera? Entrenó todos los días. Dejó de comer muchas cosas. Dejó de asistir a muchas fiestas. Ese es su logro. Ese huevo es suyo. Y ese huevo se cacaraquea. Los otros son bendiciones. Y hay que separarlo. Sí, el logro es suyo. El apoyo lo obtuvo de los demás y se agradece. Pero quien hizo el esfuerzo fue suyo. Dice, un saludo a la invitada. A través de los programas he ido aprendiendo a conocerme. Felicidades. Para mí, pues, me he ido superando. Y a ustedes, su equipo de trabajo, por estos programas que nos ha superado. Muchísimas gracias. No tengo el nombre, porque a veces no pone el nombre, pero le agradezco mucho su comentario, ¿eh? Ok. Vamos a corte. Y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a la parte final ya de su programa, Lo que ellas quieren. Y dice, me encanta, ¿eh? Esta parte, mire, deje nada más que abra aquí la, la... Es cierto, me dice una chica por inbox. Dice, doctora, mil gracias por los programas, pero muy especial este. Me acaba de aventar un cubetazo de tranquilidad. Oiga, ya me hizo el día. Hace 13 años que soy mamá soltera y toda mi familia me decía que no podía con este paquete. Hoy, gracias a Dios y mi rebeldía, tengo casa, auto y un maravilloso hijo. Obvio, totalmente apartada de mi familia porque el nada me incluyen, pero soy feliz. Al principio, entender esa envidia fue difícil y doloroso. Hoy la ignoro y sigo caminando. Mil, mil gracias. Pues, muchas felicidades. Y esa es la actitud. No nos van a aplaudir. No. Pero cuando somos pequeños, es normal que nos atoremos ahí. Pero como adultos, como adultos no podemos darnos ese lujo porque a esta edad, a la que usted tiene, bueno, la mía, digo, si todavía a los 50 y tantos años usted está viviendo con sus papás, hay un grave problema ahí, ¿no? Pero después de los 25 años, seguir en casa de los papás, pero por favor, ¿no? Y lo peor del caso es que todavía los papás esperan que les pidan permiso y se enojan porque no les avisan y quieren controlar si salen o no salen de viaje. Por favor. A ver, mamás, cuidarle la virginidad a una hija de 30 años, ya a esa edad no se cuida la virginidad. No tenemos por qué ser tan intrusivas en la sexualidad de nuestros hijos. Confíe. Confíe que hizo buen papel. Confíe que le dio los valores suficientes para manejar su sexualidad de una manera responsable. Porque no está desconfiando de ella. Está desconfiando de su buen papel como madre o papá. O sea, pero ella no tiene por qué o él no tiene por qué pagar los platos rotos de su falta de pericia, ¿sí? Dice una persona, escuchando el programa, quiero preguntarle dos cosas de lo que está comentando. ¿Pueden los padres tener envidia de los hijos, aunque no se trata de que el éxito, de que el hijo tenga éxito económico? Sí. Son humanos. Y por supuesto pueden tener envidia de que es más bonita o de que es más guapo o de que es más simpático o de que tiene un mejor trabajo o de o de algo o de que tiene el amor de alguien más, por ejemplo, ¿no? Dice también preguntarle si se puede dar un rechazo porque el hijo se independizó, pero por supuesto, por supuesto, que como ya no dice a todo que sí, eso genera conflictos porque no se acepta que si no es casado o no se ha ido de sacerdote, la obligación es quedarse con los papás. Así es. Por supuesto que va a haber un rechazo y eso lo tendremos que aprender a vivir, ¿no? Dice, mis hermanos tienen la convicción de que quiero estar solo en lugar de pensar que he buscado independencia. Por supuesto. Pero aquí, independientemente de lo que digan los papás o los hermanos, lo más importante es lo que digo yo. Y no se trata de convencerlos, ¿sí? No se trata de convencerlos, se trata simple y sencillamente de respetar y entender que ellos, ellos tienen sus propias maneras y sus propias ideas y sus propios valores y están bien. No tengo por qué aceptarlos, los respeto. Y bueno, también puedo pedir que se respeten los míos, ¿no? No te voy a convencer de que son los buenos. ¿Se acuerda que el radio escucha que tuvo robo de identidad y que le hicieron la vida de cuadros? Muchas felicidades, Carlos. Qué bueno que ya estás avanzando en eso, que ya te liberaste de ese crédito fraudulento. Y ojalá hoy el banco se haga responsable de los gastos por un error de ellos, ¿no? O sea, ojalá de verdad ellos se hagan responsable de los gastos. Dice, solo falta ver si por medio de la demanda, a ver, tardo como un mes el proceso, pero por fin se anuló. Solo basta ver si por medio de la demanda mercantil me pagan los gastos, ya que en esta parte van a comer, contestó muy agresivo, llamándome falso y mentiroso. A ver qué dicen los abogados ahora que presentamos las pruebas de la cancelación. Ojalá que sí, Carlos. Verás cómo que sí. Verás cómo que sí, ¿no? Déjeme ver qué más tengo por acá. A destiempo me dice una persona que sí, ¿dónde puede conseguir la carta de un hombre en masculinidad tóxica de Sergio Sinay? Ahí la puedes encontrar, ¿sí? Y a ver, aquí está. Ah, ya no, ya no la alcanzo a leer, pero mañana sí. Mañana, recuérdame la 3468, por favor, ¿sí? Porque tengo que hablar contigo de eso. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.